Dame un beso, rapazona, juntos y adiós de coral. Dame un beso, rapazona, dame lo que soy formal. Yo y lo pedí, ella me iludió, me vacío de una carquesa. Yo y lo pedí, ella me iludió, yo de ella no tengo que ser. Si tú quieres, rapazona, voy fácil de un esmadreñes. Pa' que llegues con tu boca, amor de miles orelles. Ella sonrió, mucho me miró, fiz y gracia la morena. Yo y lo pedí, ella me iludió, yo de ella no tengo que ser. Dame un beso, rapazona, contos y adiós de coral. Dame un beso, rapazona, dame lo que soy formal. Yo y lo pedí, ella me iludió, me vacío de una carquesa. Yo y lo pedí, ella me iludió, yo de ella no tengo que ser. Te amo.